Contamos de nuestro testimonio, de las anécdotas de nuestra vida, que podemos decir aquí vivía, que pasé aquí, es de la muerte, aquí hemos informado, hoy en este momento. Tan solo por el hecho de partir un día, un año, un trienio, diez años en los años, es vivir esta historia. El Dios de la historia, que es el protagonista también de nuestra vida, nos dice muchas cosas. Es hacer esa primera lectura y los que participamos en la liturgia de todos los días, nos extrañamos. ¿Para qué nos cuentan esas cosas tan bárbaras, tan escandalosas, tan escandalosas? Pues sencillamente por decir la historia es la entretenida de lo mejor y lo mejor de ser humano. Y lo más importante, la enseñanza más importante es que Dios tiene una palabra, tiene una mirada, tiene una presencia en esa historia que necesitamos nosotros rastrear. Más allá de la incoherencia del testimonio de nuestra humanidad y nuestra humanidad. ¿Por qué? Sí, para sí ya está llena de cosas muy hermosas, pero seres humanos también podemos decir que tienen cosas muy tristes. En la vida de todos los días nos encontramos con hombres y mujeres que viven en la virtud del ideal, lo que significa ser cristianos, se mueren, después de ser cristianos, pero también experimentar lo peor, ser humano. Y le decimos al Señor de la historia, ser un protagonista, sábamos, ayúdanos a acompañarnos. El Señor no hace muchas veces las cosas directamente, nos pone compañeros, amigos que son médicos, que son enfermeras, que son psicólogos, que son terapeutas, que son oído y corazón, que acopi y que escuchan. Y la historia se compone de estos detalles de todos los días. Lo subrayo para decir que esa historia, en cada minuto, en cada día, se va construyendo. Y la Señor no responsabiliza de qué dirección queremos ir. Y la queremos vivir con la voz de ver. Señor, Tú estás presente en esta historia. Los 150 años, los años que llevan en el ministerio, las personas concretas que han compartido con nosotros, los que nos acercamos a celebrar esa vida y esa filosofía, somos quienes vamos a traducir esa historia, donde el Señor es el protagonista. Y está bastante de lo urgente, la relación que nosotros tenemos con los bienes, una invitación a la convivencia. A ese Señor nos olvidamos muchas veces. A veces llegamos a pensar que todo depende de mí, de mi audacia, de mi conocimiento, de mi capacidad. Capacitación para poder hacer creer de la vida. Y al menos se levantó y tal como un plan que yo, por lo que sea el Señor, invitándonos a plantearnos. Yo, mirándonos y mirándonos, me dijo, y esa providencia no es algo mágico. Esa providencia significa ser muy activo en aquello que yo puedo hacer, que yo puedo vivir. Y por tener un mágico especial para lo que estamos celebrando, esa providencia tiene el gozo, que tiene el nombre de mano, de mano. Esa providencia también ha puesto en nuestras manos para que nos acerquemos a los demás, siendo significativos. A veces pensamos que vivimos anónimamente, en el anonimato de nuestra presencia, nuestra participación en la parroquia. Y quizás el Señor tiene una visión especial para mí, en esa comunidad. Esa providencia, fíjate, fíjate de Dios, fíjate que Él cuida con todas sus criaturas y lo hace a través de las reflexiones. Nunca, mágicamente. No nos vamos a levantar y vamos a tomar el pan a la puerta caída del cielo. Nos pide que los que nos viemos de Dios, tengamos mirada, tengamos corazón, tengamos cuidado para aquellos que caminan cerca de nosotros. Que nos hagamos próximos, que nos hagamos, que nos hagamos, que nos hagamos, que nos hagamos familia, porque creemos en ese Dios que es todo.